Y bueno gente, muy bienvenidos a los de aquí en la primera, en este video, todos de gente que amo, quería justamente ver como estaban las situaciones que fue, ya que en el anterior video que vimos de Nelitovisa Libertad Edition, pues tuve un buen apoyo la verdad, y hice más o menos, y había que investigar si por ahí todavía estuviera existiendo de todo de Nelitovisa Libertad oficial, o si tenía que descargarlo a través de alguien que no había descubierto, pero no, sigue vigente todavía el link donde se puede descargar a través de las páginas de Xbox, y bueno, lo descargué y está muy adigente, no había olvidado que su música sonaba un montón, le he bajado de volumen, pero no sé si se escucha no todavía fuerte, y espero que no. Así que bueno, vamos a ir viendo, es que no me ha confundido, creo que lo bajé un poquito más. A ver gente, creo que ahí está mejor, así que bueno, la verdad que este jueguito nunca le he jugado tanto, no sé si haya gente que lo siga jugando porque tiene multijugador, que todavía no he visto si está vigente, la verdad, pero bueno, este es un juego que la verdad está totalmente olvidado, se podría decir por Zero Wars en este caso. Hay también diferentes versiones de, o sea, que nacieron así como variantes de Nelitovisa Libertad 2D, que se buscaron crear como una forma diferente de contar la historia de Nelitovisa Libertad 3, pero al parecer no me acuerdo muy bien con algunos peritos que salieron, pero que tuvieron su boom y luego murieron muy rápidamente, que es la verdad, así que bueno, este juego en sí nunca lo jugué tanto, tampoco, lo jugué tal vez para grabar los videos y eso, pero creo que nadie nunca, o sea, en mi caso, ni amigos ni nadie tuvimos interés por este juego, pero bueno gente, vamos a ver qué cositas nos trae, tenemos aquí los usos de personajes, tenemos el color del pelaje, ya bueno, a mí me gusta el azulito, aunque sí es bien limitado su customización, ni siquiera está con el, ¿cómo se llama esto?, esa barra de colores justamente para poder elegir cualquier tipo de color, en este caso, pues no está, simplemente aquí tienen 12 colores disponibles, después tienen los gorros, aunque los gorros no se aprecian tan bien en ese formato, la verdad, o sea, se ven como pixeleados y con un fondo, no sé si cuando lo desbloqueamos, o sea, ya no se va a ver negros, espero que no, porque se ve muy feo que sean así, supongo que por lo que no desbloqueo ninguno, es por eso que lo puedo ver así, sin color, en este caso es puro negro, así que bueno, tenemos 28 gorritos en sí, y bueno, no tengo ninguna papilla porque no puedo nada aquí, así que bueno, vamos a ver aquí algún multijugador, o bueno, en opciones solamente se puede ver esto de la calidad de los gráficos y la resolución de la pantalla, nada más, en los créditos, a ver, creado por Sean Thomas, creador de los mapas, ahí Tadis, Sean Thomas, Santiago Porro, en Santicum, y eso gente, la verdad, agradecimientos especiales, bueno, nada importante, nada importante, así que bueno, vamos a ver el multijugador, no sé si... humanos, es activo gente, o sea, hay una sala nada más, hay tres personas que son los que están dentro de la partida, y yo, pero al menos aquí nos hay dos personas, ¿verdad? Vamos a entrar a la partida, ¿verdad? A la gente, soy el guest, a ver, no, no, no he iniciado sesión, gente, lo que sí es medio extraño, así, es que aquí tienes que seguir más o menos para donde estás viendo, para saber por dónde vas a correr, no sé quién más para ir a Satellite Station, ahora creo, ¿no, gente? Bueno, vamos a intentar buscar a la gente que está por ahí, ¿no? Como que aquí ya lo siento demasiado bajo al juego, creo que, creo que ahora le voy a, le voy a subir, gente, ah, mira, acá hay como Shandre, como que tiene más temática, mira, con la papilla, la primera papilla, bien, bien, gente, vamos a subir un poquito el volumen y volvemos, espero que no hay más tarde, gente, y acá, ¿no, qué gente? A ver, vamos a intentar, eh, guapaya, no, no fui yo, entonces, sí, sí está la gente por ahí, no sé cómo ver el menú de quiénes están, a ver, no, no me quería salir, gente, no, pero no me quería salir, cabrón, pero no quería salir, quería ver las opciones de, de, sí está, se aparecía la lista de jugadores, gente, hay uno que se ha ido, así que somos dos, gente, nada más. Vamos a ver, gente, la verdad, los mapas se ven mucho más grandes en este tipo de juego que en los, en el D2B3, por ejemplo, gente, creo que según yo se ven como que más grandes. Bien. Por ahí también hay nadie, no me acuerdo quién aparecía en esa, en el D2B3, la verdad, en vez de enemigo, hace mucho que no veo en enemigo, la verdad, en este juego, así que espero que por ahí salga. No por aquí nada. No sé si se me ha cancelado ese uno que llevaba conmigo. Por el momento está todo tranquilo, ¿no? A ver, vamos a ver qué depara el vecino. Bueno, me alegra mucho saber. Ah, vitamina causa. Mira, pensé que no lo voy a agarrar. Es el Guess 8, tampoco tiene cuenta el causa. Pero lo que me gusta, gente, como les digo, es que está activo el online. O sea, hay casi nada, nadie jugando, prácticamente no hay nadie jugando. Pero está activo, gente, eso es lo que me gusta. Ah, mira, todavía puede bajar más. A ver, por si acaso, vamos a irnos al fondo, gente. Por si acaso, antes de irnos abajo, gente. Es un jueguito que tiene, no sé si potencial, porque es un modo de juego, o sea, el que estamos jugando ahorita es un modo de juego muy, muy aburrido en sí. Prácticamente tienes que estar correteando para poder encontrar algo. Aquí está mi causa. Pero no sé, gente. O sea, creo que este juego también tiene potencial para un modo de supervivencia. O sea, en este modo, o sea, en 2D. En este modo de visión, sí se puede lograr hacer un modo de supervivencia, gente. Hasta un modo de versus. Creo que un modo de versus sí había, creo. No me he puesto a ver ahora ni si está en el cauto. Bueno, yo creo que estoy dando vueltas, ¿no? Así que vamos por donde yo creo que no he ido. Me salió también un enemigo, la verdad. O sea, está... Está aburrido, la verdad. Ya quedan tres nada más. Pero me gusta más la ambientación de este mapa porque, mire, o sea, no se limita a mostrar sangre. O sea, en lo demás se ve que es una instalación pero no hay sangre. Fuera de la campaña. No sé, en la campaña se ve obviamente porque es parte del lore. No sé si por aquí no pillas, mi gente. Mira, da ahí. O sea, la ambientación está muy buena, la verdad. Está muy buena. Pero bueno, creo que no vamos a conseguir nada. Y la verdad, gente, no quiero pasarme todo el tiempo ahí. Ahí buscando papillas. Así que bueno, creo que vamos a pasarnos a mi arena. Vamos a pasarnos a otra partida, gente. Y ya que el caos se encuentra en la última papilla. Y aspetente, vamos a continuar viendo algunos dos mapas más por lo menos, gente. Esta escuela poseída me suena más a Lenitubis Wars, gente. No sé si alguno también lo recuerda a Lenitubis Wars. Creo que, ahora entiendo, no me acordaba, la verdad, gente. Creo que el... La escuela poseída en Lenitubis Wars se inspiraron de esta escuela poseída, gente. No de la de Lenitubis 3, que es totalmente diferente a este. Tiene otro tipo de ambiente. Pero este es igualito al que está en Lenitubis Wars, hermano. Una referencia por ahí interesante que hemos encontrado en Granada. De por ser el mapa es pequeño, por eso creo que es un salón. Venga, vamos a espapillar sobre los... Ahí está de Boss Gear. Ahí está de Boss Gear, gente. Bacán, no sé cómo... No sé, me apareció, creo que ni siquiera le vi entrar. Ahí también. Ups, ¿qué va a pasar? Bueno, bueno, no sé qué va a ir. ¿O fue como un fantasma? No, 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 no. ¿Cómo quedó pasmado, gente? Ya, no sé si lo que avancé se hizo válido, la verdad. No lo sé, gente, así que vamos a ir. Ahora vamos a ir 0, sí. Sí, 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 se hizo válido. ¿Por qué no necesitas que me hice para allá? No, no, era falso. No, era falso. O sea, no la vuelta, gente. Bueno, no la veo que venga, pero igual no me voy a confiar. Y acá hay otro botín. Quedan todos nada más. Ahí viene la causa. Está bacán, la verdad. Este mapa sí me gusta, la verdad. Es cortito y... O sea, es fácil de encontrar, creo que todo. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Y lo mejor que te... O sea, que el campo de vida... El campo de visión... Ah, mira, entró uno. El campo de visión está bueno. Bueno, acabo, se ya se va a acabar la partida, pero bueno. Mira, está la papilla, agarra el clavado, al menos un. Así que bueno. Y ganamos, gente. Felicidades por seguirse todas las papillas. Así es simple, gente. Mira, ni siquiera está ahí en hecho esta parte que dice el menú principal. Y no se ve completo la palabra, gente. Pero bueno. Vamos a jugar un mapa más. Un mundo más. Bueno, por alguna razón me está votando el multijugador. No sé por qué. Bien, gente. Bien, estamos en Secret Lake. Soy bien que vos coge el mapa. Me tuve que meter una partida solo porque por alguna razón el multijugador se murió y no me deja ingresar. Así que bueno. Supongo que jugando una partida, tal vez por ahí se me desbloquee y ya puede ingresar. Pero bueno, no tengo tanto tiempo para esperar a que se desbloquee y toda la vaina. Así que. Estamos aquí, gente, en este mapa que sí es reconocible por mí. O sea, este es un mapita clásico, diría yo. Bueno, por aquí no se ve a nadie. Así que vamos a por ese lado. Aquí salían los dos New Ones. Que tienen su nombre, la verdad. Yo después de ver. No me acuerdo dónde vi sus dos nombres. Pero en un juego vi sus dos nombres. Que recién me enteré que se llamaban. Así que creo que fue el último fangaming que traje al canal del mes. Pero bueno, estamos aquí. Y me gusta bastante la ambientación, de verdad. Genial. Bueno, por aquí no hay nada. No hay nada. No hay nadita. Vamos a ver por acá. Mira, pues aquí hay uno. Siete papillas. Solo faltan siete. No sé si me encuentro en los enemigos. Porque en este mapa sí es muy... Es muy probable, por lo que es chiquito. Eso me gusta. Me gusta más los mapas chiquitos aquí. Ahí está mi tabuzana. Vamos a bailar. ¿Sue el zoom? Ahí está el otro. Pero no se han pasado. No. No. No, no, no. Sube. No. Porque aquí ya fui. Creo que no. Sí. Ah, no me dejes seguir en este modo. Gente. No me dejes seguir. Es que. A ver, vamos a ver si ya se arreglo el multi. Así. Igualito. No sé por qué. Pero bueno, vamos a intentar por un poquito más de este mapa. Y ya después lo cortamos. Pero bueno, pensé que podía reiniciar así como en el jugador. Supongo que en el anterior me dejó reiniciar por el hecho de que había una persona todavía en la partida. Supongo. Porque sí había gente conectada. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Y no veo nada así que vamos a ver por este lado. Creo que están por acá. Agarra uno. Sin querer. Ya tenemos cinco. Nueve y cinco. Faltan cuatro más. Los escuchan los perros así que están cerca. No me falte el otro. No me falte el otro. Es que los dos deberían ir juntos. Esa es la única vaina. Ya fue la oscura venir aquí, gente. No me hagas eso. No me hagas eso. Nada, aquí no salgo, gente, creo. Aquí no salgo comida. Porque no tiene mucha curvatura. Este es más fano. No se puede, no se puede, gente. Pero bueno. Esto sería el editubbies 2D, gente. La verdad que no quiero ir mal menudo ahorita porque hay mucha huella en el menudo. Y quiero hablar bien, tranquilo, sin que nadie me interrumpa sombrilamente. Y la respiración del nuevo. Así que bueno, gente. La verdad que está muy bueno el jueguito. Se han hecho traer buenos recuerdos por ahí. Bueno, creo que el otro me encontró también. Bueno, ¿sí quién está gritando? Sí, sí, sí. Eso es. Ahí están los dos, gente. Pero bueno. Me fue a costar mucho este video. Un video supongo que va a ser un poco corto. Pero era necesario porque quería ver la situación de este juego. Así que voy a ver si traigo el Ipsis Workshop. Que es un juego que nunca lo jugué. Pero que también es parte del lore oficial de The Twins, por decirlo así. Aunque no cuente la historia. Y eso, gente. No olviden dejar su comentario. Dejar su like también para que YouTube haya que seguir una opinión al canal. Y yo me despido por aquí. No más, gente. Se me cuida bastante. No olviden también suscribirse. Activar la campanita. Y si estás suscrito, vuelve a activar la suscripción para que YouTube funcione bien, gente. Nuevo siguiente video. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Adiós.